Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer, cuando pasa mujer me quedo mirando. Ella quiere que le dé, pero que le da prestado, se pone ese pantalón que le queda todo pegado, todos se la quieren comer, ninguno la ha gastado, yo me la como dos veces porque como a lo callado, dime qué lo que es, tú brillas con todos mis panas, llama a tus amigas y trate también a tu hermana, sabes que mi flow está más pegado que en La Habana, en un barrio pobre siempre hay coches de alta gama, si no la miro se pone rabiosa, parece buena pero ella es peligrosa, yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas, yo soy un chulo pero esa niña es preciosa, y dime mami que tú quieres que yo cante, si hablo de la calle porque tu emoción me encanta, los niños del barrio soñan cosas traficantes, aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante, ¿quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido? metido en un barrio donde todos los días hay líos, muchos chivatos se quedan resentidos, no pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío. Ma, dime qué vamos a hacer, yo aquí te quiero comer, cuando pasas mujer me quedo mirándote, dime qué vamos a hacer, yo aquí te quiero comer, cuando pasas mujer me quedo mirándote, a mí me gusta ese piquete que tú tienes, me encanta ver tu culo, también cómo lo mueves, siempre me dice papi no te desesperes, pero es que a mí me tienes subiéndome a la pared, si se pone bellacona porque le gusta el perreo, perreo que, si tu gato quiere guerra rápido le bajo el dedo, perreo que, ella dice que le gusta mi tema de bellaqueo, perreo que, yo sé que tú siempre miras porque te encanta el roneo, perreo que, ah, dime qué vamos a hacer, yo aquí te quiero comer, cuando pasas mujer me quedo mirándote, dime qué vamos a hacer, yo aquí te quiero comer, cuando pasas mujer me quedo mirándote.